En versos de este corrido voy a contar una historia Esto pasó en un ranchito lindo muy lejano del muinora Respetuosa la familia y a quienes les canto ahora Un día como otro cualquiera pero quedara grabado Hay quienes dicen ser amigos y por la espalda atacaron No les dieron tiempo a nada, por sorpresa les tomaron Que dolor tan grande que la familia sintió Por esa mala noticia que en la mañana llegó De que a sobrino, tío y primos ahora ya están con Dios Y con mucho respeto, saludos para la familia Carrillo El palo verde está triste por todo lo sucedido Las bebidas canturrían tristes, son muy grandes los motivos Le falta alegría al barranco de sus gritos y cantidos Con un dolor en el pecho, sentía que alergia la sangre El séptimo de todos y sin poder ayudarles Le quitaron a otro hermano, los motivos no se saben No ocupo decir sus nombres, ellos saben que les canto Y que hasta un ranchito en la sierra A la música se lleve el viento Recordaremos a los plebes como eran siempre contentos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!